Muy buenas, yo no había jugado a ningún Ledger of Fear, así que como acaba de salir la versión completa que incluye tanto la primera como la segunda parte, junto con los DLCs y además han añadido contenido nuevo para completar la historia, pues hoy voy a comenzar Ledger of Fear 2023. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like, y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Una vez lo tuve todo. Mi paladar saciado. Mi nariz estimulada. Mi persona venerada. Y un día, te lo llevaste todo. Excepto la vergüenza y el dolor. Aún no tengo claro a qué estás jugando. Pero he vuelto. ¡Gracias! y voy a recuperar lo que me pertenece 10 años antes capítulo 1 vale, después de esta presentación tan cortita que no nos da ninguna pista de lo que trata el juego solo sabemos que es una mujer y que está en un faro y ahora nos está contando lo que pasó 10 años antes supongo que estamos en el faro todavía algo pasó en el faro tiene pinta porque hay fuera hay vegetación tiene pinta de que estamos en el mismo sitio me hizo acordarme de tu poema enhorabuena y y y y ¿De dónde está la salida de esto? Es que me gustaría empezar por la salida para hacerme una idea de cómo está distribuido todo este sitio. Ahora, esto está cerrado y hay... Querida Ilegible, enhorabuena una vez más por ganar la competición. Lo repetimos, su trabajo nos dejó atónitos y nos encantaría darle la bienvenida a nuestro retiro. Siéntase como en casa, el faro está a su completa disposición, pues sí que estamos en el faro. Cada semana llegará un barco con provisiones y si necesita algo hay un teléfono en las instalaciones. Le deseamos una estancia fructífera e inspiradora. La administración. Esta es la cocina. Vale, ya empezamos con los juegos que se cierran solo a las puertas. Competición de escritura. La agencia, algo, ilegible, invita a todos los escritores interesados a presentar sus trabajos sobre la vida y obra de... Alguien. No se sabe. Está manchado. Por eso no se puede leer. Una de las figuras más trágicas y misteriosas de la historia del arte moderno. Los trabajos podrán presentarse hasta... También está emborronado y no se puede leer. El autor del trabajo ganador tendrá la oportunidad de escribir un libro sobre este tema en nuestro faro. Preparado especialmente para la ocasión. Vale, pues ya sabemos qué hace aquí la mujer. Ganó una competición... Para poder escribir un libro. Sobre alguien. Alguien supuestamente famoso. Aquí está el teléfono que nos han comentado antes. Que dice si tiene algo que decir, pues llámenos por teléfono. Puede usar el teléfono. Y esto parece que es una agenda telefónica, ¿no? Y un lápiz ahí al lado. Estamos en junio... Bueno, si este calendario no está mal. No es un calendario muy antiguo. Estamos en junio del 55. Cerrado. El faro entero está a su disposición. Y una mierda, pues es verdad, tiene razón. Tiene razón. Si todas las puertas están cerradas, el faro no está a su disposición. Un baño. Soy un adulto, mamá. Lisiado o no, ahora puedo cuidar de mí mismo. Debería centrarte en ti. Me muero de ganas de leer este libro. Te quiero. Ilegible. Todo está ilegible aquí. Te quiero. Vale, es el hijo de la escritora. Y no sé por qué tiene la carta pegada ahí en el baño. Esos ruidos. Hay alguien caminando, parece. El faro está hecho un asco, ¿eh? Están las tuberías rotas. Goteando. Bueno, eso es más que gotear. Bueno, eso es más que gotear. Chorreando, más que goteando. Ah, me llaman. ¿Hola? He oído que ha venido al faro. ¿Encuentra todo a su grado? No, la verdad es que no. Vaya, eso ha sido rápido. Sí, aquí estoy. Me alegra oír eso. Bien, ¿está escribiendo? ¿Qué? Debe entenderlo, señora, lo que sea. Debe comenzar a trabajar cuanto antes. Le recuerdo que firmó un contrato. Tiene un programa muy específico. Le recomiendo que lo cumpla. Adiós. Qué amable, ¿no? Estaba demasiado sobria para esta conversación. ¿Por qué aquí los nombres de la gente no aparecen? Ni escritos, ni oídos. Siempre pasa algo para que los nombres no se escuchen. Ni siquiera el nombre, por ejemplo, del hijo de esta mujer está tachado también. Qué raro. Vale, ¿esta será la puerta al exterior? No. Esta es la puerta que va al faro directamente. Y está fuera de servicio. El faro está fuera de servicio. Ilegible roba un prodigioso premio. Muchos americanos de gran talento participaron en el concurso organizado por la agencia Algo. No sé, ¿puede leer? Ilegible. La primera edición del evento contaba con un gran premio. Una estancia a solas en el faro para inspirarse y escribir. Todo un sueño para muchos. Nuestras fuentes nos informan de que se han registrado 428 participantes en la agencia. La ganadora fue, como poco, una sorpresa. No fue una estudiante, ni alguien con una educación apropiada que pudiera explicar la vida de Ilegible. O sea, todos los nombres de este juego, hasta ahora, no se pueden leer. Era sensacionalista. Escribía terror y ahí se corta todo. Y la salida del faro, ¿dónde está? Esta estaba cerrada, ¿no? Sí. Bien cerrada. Esta es la habitación que empezamos. Entonces, la salida tiene que ser una de las puertas cerradas, ¿no? Porque es que no hay otra. La salida va a ser esta. Porque veo desde aquí... Sí, se ve el exterior. Así que la salida... Ya empezamos con las puertas. La salida al exterior es esta puerta. Vale. Eso tiene que ser un generador. ¿Qué algo me dice? Que el generador más adelante se va a apagar o se va a romper o algo y me voy a quedar a oscuro. Soy consciente de la presencia de la rata, pero no podemos hacer nada. Llevan en esta isla tanto tiempo como la gente es capaz de recordar. Nos conviene dejarla en paz. Vale, pues. No tocar a la rata. En algún sitio donde haya una llave. Ahí están las ratas. Ahí las tenemos. Pues se va a poner a escribir. Le han dicho, siéntate y escribe. O sea, acaba de llegar y ya le están diciendo, empieza ya a trabajar. ¿Qué prisa tienen? ¿Por qué? Pues se va a sentar a escribir. No, yo diría que no. Se acabó el escribir. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por dónde ha sonado? Ah. Esta puerta antes estaba cerrada. Y este... Ah, las ratas. Está la defensa. Y las ratas han entrado. Donde haya comida, hay ratas. No lo hemos visto en la presentación. No lo hemos visto en la presentación. ¿Y la tela? Acabo de quitar una tela y no está. Creía que la había tirado al suelo, pero no. Se ha quedado. Ha desaparecido la tela. El baño. No sé si hay... Pongo que la puerta de salida... Podría aprovechar y usar el teléfono ya que estoy aquí. ¿Hola? ¿Hola? Hola, cariño. Llamo para que sepas que estoy aquí. ¿Te puedes creer que la agencia ya ha llamado para comprobar que estaba trabajando? No, es verdad. Muchas prisas. ¡Qué locura! Espero que al menos tuvieras tiempo para ponerte cómoda. ¿Qué te parece el faro? ¿Te inspira? ¿Te aterra? ¿Crees que está encantado? Pues un poquito sí. Todas esas cosas. Estaba echando un vistazo y está claro que... Algo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal los nuevos medicamentos? No te preocupes por mí, mamá. Es hora de que hagas lo tuyo. De que vivas tu vida. Quizá tengas razón. Probablemente debería ponerme a ellos. Adiós, hijo. Te quiero. El hijo tiene una voz muy de adulto, ¿no? Yo también te quiero, mamá. Vale, y esta seguirá estando cerrada, sí. A ver, ¿volvemos otra vez a la máquina de escribir? Sí. Entiendo cómo debes sentirte. Perdido, solo, sin esperanza. Probablemente te lo merezcas. Pero incluso para ti, sigue habiendo un modo... Un modo de recuperarlo todo. La única cosa valiosa que verdaderamente siempre deseaste. Acábalo. Cada retrato está pintado con el sentimiento del artista, no del sujeto. Oscar Wilde. El retrato de Dorian Gray. Vale, ¿y dónde estoy ahora? Está en casa. La misma protagonista, pero en su casa. Bozal, el bozal de un perro. Vaya, esta mujer esté donde esté... Bueno, sí es la mujer, claro. No sé... No sabemos quién es el protagonista ahora. Estimado señor, pues no es la... No es la mujer. Nos gustaría pedirle que, por favor, dejen de molestar a nuestros especialistas de control de plagas y de enviarles cartas inapropiadas. Debo informarle de que mi madre es una mujer respetable y no se toma muy bien ese tipo de acusaciones. Todos nuestros empleados que han visitado su casa han informado que no hay señal alguna de roedores de ningún tipo. Pues yo acabo de ver unas cuentas ratas saliendo corriendo por ahí, ¿eh? Por lo cual decidimos usar tan solo un spray profiláctico. Esta carta constituye nuestro último aviso. La siguiente será de nuestros abogados. Un cordial saludo, Carl Denton. Pacificadores de plagas molestas, company. Pues yo acabo de ver ratas saliendo disparadas para allá. Así que... Ratas sí que hay. El collar del perro. No se lee el nombre. Hay algo escrito, pero no se lee. Siento lo de ayer. Tenía razón. Exageré. Es solo que no se trata de mí, sino de ella. Tengo... Todo lo que hago, lo hago por su bien. Supongo que siempre he creído que en este mundo imperfecto merece la pena esforzarse por la perfección. Ah, ahora empiezo a hablar como un padre. Aún así, mejoraré mi carácter. Lo prometo. Hablamos luego. Te amo. Prometo. Hablaremos luego. Vale, será su padre. Se ha quedado con la carta. El triunfo de un artista. El estreno de la galería impresiona a los críticos. Algunos lo llaman el nuevo Caravaggio. Otros lo comparan con... Y un crítico fascinado, que prefiere mantener el anonimato, llegó a decir que tiene el espíritu del gran Leonardo. Se vea como se vea, la exhibición fue un gran éxito. El estilo distinguido de... Otra vez, no vemos el nombre. Ha sido aclamado por su combinación única de influencias renacentistas y técnicas más innovadoras. El artista ha asistido al evento acompañado por su hermosa prometida. Engalanada en su precioso vestido negro. Otra vez no sabemos su nombre. Nos reveló en exclusiva que la pareja está de hecho esperando algo. Está esperando algo. Un hijo, supongo. Vale, pues entonces este, nuestro protagonista, es un pintor. Vale, y la escritora, la que ha ganado el premio, seguramente estará escribiendo sobre él. Sobre el pintor. ¿Y algo le habrá pasado al pintor? Señor, no he tocado el taller, justo como me pidió. No me puedo imaginar el desastre que habrá dentro. Además, si tanto le importa esa habitación, debería prestar más atención a donde deja las llaves. Las he dejado en su despacho. Que pase un buen día. Vale, pues estaba cerrada la puerta, ¿no? Sí. Y las llaves están en su despacho. Sótano. No pienso ir al sótano ahora. El agua está abierta, pero no la puedo cerrar. Compañía de prótesis Aquiles. Una prótesis por debajo de la rodilla. ¿Cómo la pueden haber cagado con la longitud? Pues a alguien le falta una pierna. Usa una prótesis. El escritor, quizá. Vale, eso que está ahí es una medalla. Una medalla de guerra. Quizá estuvo en la guerra y ahí fue donde perdió la pierna. Estaría de vino roto en el suelo. No se le puede dar vuelta a los objetos. Simplemente se puede hacer así y hasta ahí. Ya está. La rata. Está todo lleno de trampas. Vale, es un mata-ratas. Y esto es... Little Binian Parks. Tienes problemas con las ratas. Ya vamos. Llámanos ya y olvídate de ello. Rápido, eficiente y discreto. Estos eran los que le han escrito la carta. Vale, si piso la trampa, ¿saltarán? Sí que saltan. Vale, voy a subir. El despacho estará arriba. Estoy hasta las narices de comunicarme por notas. Vivimos en la misma casa, por el amor de Dios. Ven a hablarme cuando hayas acabado. Antes de irte a dormir. Pues la prometida no está muy contenta con el pintor. Seguramente se pasan muchas horas encerrado pintando. Ni siquiera hablan ya. He estado trabajando toda la noche. No me despiertes, ¿ves? Eso. Justamente eso. Una botella tirada en el suelo. Un anillo. Un ventaje. Sí, un ventaje. No sé para qué. Bastón. Es él el que está... Es que le falta una pierna. Lo siento. No pude dormir. La pierna me volvía a molestar. Aproveché para trabajar un poco. Te quiero. El Galactic se estreña en llamas. El catastrófico fuego en los nuevos grandes almacenes deja a docenas luchando por su vida. La esperada apertura de los grandes almacenes Galactic se convirtió en un infierno cuando el cableado del edificio empezó a arder. Aunque la mayoría de los visitantes lograron escapar a tiempo por la salida de emergencia, numerosos desafortunados se quedaron encerrados en el edificio, sin posibilidades de escapar del incendio. Aún se desconoce el número exacto de víctimas. Se especula que al menos hay una docena de personas con heridas graves. El dueño del Galactic, Ronald Schiffield, ha guardado silencio respecto a la tragedia de hoy. Perfume. Violín. ¿Quién toca el violín? La mujer. Per toca el violín seguro. La nueva cara de la música. Una noche en la ópera es una noche inolvidable. Puede que alguien hachado no sea famosa aún, pero darle tiempo. La increíblemente virtuosa multi-instrumentista dio una sorprendente actuación anoche, ganándose hasta sus detractores. Estuvo simplemente increíble. No había visto semejante demostración de pasión, energía y habilidad en años, dijo el famoso pianista Daniel Richter. Y no fue el único en alabarla. Parece que incluso Anthony Giles, uno de los críticos más duros de... quien sea, al fin ha sabido apreciar su talento. Anteriormente, Giles había hecho comentarios negativos sobre el artista. Como que, para interpretar música, hace falta algo más que entusiasmo y una cara bonita. Cuando le preguntamos si se arrepentía de sus palabras tras la actuación de anoche, en la mirada del señor Giles brilló una mezcla de fascinación y vergüenza. Y tras presionarle a responder, se limitó a añadir sí. Pudimos hablar con la estrella, etcétera, etcétera. Y ahí se corta todo. Vale. Como siempre, los nombres de los protagonistas no aparecen. Un pintor casado con una música. O una música, no sé cómo se diría. Bueno. Que sabe tocar varios instrumentos. Lo hemos visto antes. Multiinstrumentista. O sea, el piano también lo sabe tocar. El violín también. Hasta ahora solo hemos visto esos dos. Una partitura. ¡Ay, no ha sonado! Me supone que eso tenía que haber sonado a la vez que caía la tapa. Porque se ha retrasado un poquito el sonido, ¿eh? Vale, tiene que ser... Esta tiene que ser su despacho. Y aquí tiene que estar la llave de... Bueno, de la sala donde pinta. Querido amigo, déjeme preguntarle una cosa. ¿Has perdido completamente el juicio? Sé que estás pensando pasando por momentos difíciles, lo sé. Por eso he accedido a dejarte hacer estas ilustraciones. Por los viejos tiempos. Incluso te encargué una tarea sin mucha importancia a propósito. Pues esperaba que Capelucita Roja fuera algo que pudieras ilustrar hasta con los ojos cerrados. Lo que no esperaba era que entregaras semejante esperpento demencial y causante de pesadillas para ilustrar un cuento infantil. No tengo la más mínima intención de usar esto. Y me arrepiento de haber aceptado pagar por adelantado. Por favor, deja de actuar como un demente. Tu viejo amigo, Liam Brixton, editorial Whisper Tale. O sea, algo le pasó a la mujer seguro y este se volvió loco. Y su amigo, para intentar que se despejara o que dejara de pensar en la mujer, le ha dado un trabajo fácil. Dibujar Capelucita Roja. Y a saber lo que le ha entregado. Le ha tenido que entregar algo muy chungo. Si su propio amigo le ha dicho que es un horror. Teléfono pero sin cable, ¿eh? Lápices de colores. Una pistola. Lo siento. Te lo compensaré. Esta noche es nuestra. Vamos a hacer que sea especial. Lo prometiste. Puede ser que la mujer muriera en los grandes almacenes. En el incendio. Aquí está la llave. Vale, ya tengo la llave de la habitación de abajo. Vale, esto tiene que ser un cuadro real, ¿eh? Si no recuerdo mal, hubo una persona que nació con este defecto genético que tiene pelo en todo el cuerpo. Y un rey de Francia, si no recuerdo mal, se lo llevó al palacio y lo crió como si fuera su hijo. Y me parece que es este. No me acuerdo cómo se llama. Voy a abrir la sala de abajo. Uy, cómo se llega hasta ahí. Ah, mira. Errado. Esta es la habitación de su hijo. A lo mejor el hijo también murió. No solo la mujer. O a lo mejor el hijo es el que murió y la mujer lo abandonó o algo así. Algo chungo le tiene que haber pasado. ¿Por qué rosa? ¿Por qué rosa? No pasa nada. Papá está aquí. Vale, supongo que será papá, mamá y ella. Era una niña, parece. Las tres. 3 de la tarde, ¿no? Abriremos la puerta, era esta Y luego habrá que bajar al sótano Es que no tengo ganas de bajar al sótano Tiene que pasar algo chungo allí No, eso es privado Más medallas Vale, esas huellas de que son Y por qué están por toda la pared ¿De ratas? ¿La rata subiéndose por la pared? No sé Vale, ahora abriré eso Después Cerrado, cerrado Cerrado, están todas cerradas Vale, todo el armario entero está cerrado Venga, vamos a abrir esto A ver lo que hay debajo El mismo cuadro Bueno, no es nada Hay que pintar Hay que pintar, me da a mí Perdido Te lo mereces, acábalo Vale, son palabras sueltas De un texto Por lo que parece Sí Había un texto ahí Y lo único que se lee Son esas palabras Perdido Te lo mereces, acábalo Vale, acábalo Acábalo, acábalo como Dos almas Tan pasionales y talentosas Y aún así Lo que querían Era tan común Un hogar Una esposa Una familia Una vida tranquila La tradición de todo aquello Que los convirtió en artistas Y sin embargo Se aferraron a ello Hay que terminar el cuadro Pero claro Aquí deberían estar las pinturas Pero Reservar la fecha Estaría encantado De poder disfrutar De su compañía Para celebrar La boda El sábado 9 de junio A las 2 de la tarde En la iglesia De San Lucas Eh, espérate Porque esta puerta Cerrada Cerrada No me digas A ver No me digas Que este juego Es de los de Entras Míralo Si es de ese tipo Ah, no me gusta Este tipo de juego No tienen idea De lo que hace falta Para pintar un buen cuadro No me gusta nada El tipo de juego Espera La obra no comienza Con un pincel De la misma manera Que en una familia No comienza Con el matrimonio La obra comienza Con el lienzo A ver Lo que decía Que no me gustan Nada Los juegos estos Que abres una puerta Entras en una habitación Vuelves a abrir La misma puerta Y apareces en otro sitio Totalmente distinto Yo prefiero Que todo tenga Un poco de coherencia Pero bueno Ya veremos Si me harto mucho Del juego No lo voy a terminar Esto es el retrato De Dorian Gray Que ya lo hemos visto Antes De Oscar Wilde Y se ha quedado Con el libro Queridos señores Y señora Ilegible Estamos encantados De oír Que han aceptado Nuestra humilde proposición Tras discutir Fechas con mi compañero Creemos que Ilegible otra vez Sería una nueva fecha Una buena fecha Para abrir la exhibición Necesitamos tiempo Para prepararlo todo Transportar un piano Hasta nuestra galería No va a ser fácil Un saludo respetuoso Thomas Calwell Galería La que sea Ilegible Aquí todos los nombres Están tachados Vale Es un trozo De lienzo ¿No? Tendré que ir recogiendo Trozos de lienzo Hasta completar el cuadro No recuerdo la última vez Que me puse Estos zapatos La última vez Que pude moverme libremente El primer paso Es el más difícil Cerrado Antes de irme Falta una llave Aquí De este baúl Ay Dios Otra vez la misma Estamos dando vueltas En círculo Esta Y esta Es una copia Es que pesado Son iguales Pero bueno Iguales No El baúl No está O la llave Estará aquí A lo mejor La llave del baúl No También está cerrado No sé qué hacer Ahí está la llave La llave la tenía Ahí hay una nota Y parece que está En latín Y esto Se ha cerrado Ahora Ah y he vuelto Otra vez A la anterior A la que tenía El baúl Ahora un poco más A la izquierda Sí Justo ahí Ahora mantén Esa pose Por un momento Quiero captar Cada una De esas preciosas Curvas Se ha ido Y yo Sin poder salir No olvides Nunca Los cuadros Están mezclados Al menos este Por ejemplo Está mezclado Con otro Y este también Los retratos Son los que parece Que están mezclados Vale Algo ha subido Por aquí Vale Ahora ¿Dónde estoy? Ni idea Dicen Las esperanzas Enterradas Nunca mueren Creo que ya tengo La música Para todos los cuadros Voy a enseñártela Esta noche Te va a encantar Porque tiene Copias de los cuadros Aquí Está el mismo Ah no Ya no puedo volver Aquí estaba el mismo Antes En este pasillo Estaba este cuadro Y ahora está ahí El cuadro se mueve Me persigue Se lo ha quedado Una navaja Supongo que no será Vino lo que está Saliendo de ahí Hola Perdona por no haber Escrito en tanto tiempo He estado hasta arriba De trabajo Tengo que decírtelo Tu última carta fue Preocupante Como poco No puedo creer Que le prendiese fuego A una de tus obras Antiguas ¿Por qué haría eso? Especialmente La dama de negro Que fue un tributo A ella No sé qué decirte Excepto que busques Ayuda profesional Y pronto Tú también podrías Hablar con alguien Con todo lo que ha pasado Estoy seguro De que te vendría bien Probablemente No tenga que decirte Que el comprador Está de lo más decepcionado Con las novedades Las piezas nuevas No se están vendiendo Tan bien como las clásicas Bueno Seguiré buscando Tú aguanta Y céntrate en tu trabajo Sé que aún tienes el do Creo en ti Tu amigo y agente Otra vez Thomas Caldwell Acabará contigo No puedes luchar contra ella Acabará contigo Mira Eso que no había ratas Mira más cerca Escoge un cilindro Y muévelo De arriba abajo Para elegir un número Vale pues nada Una combinación La típica combinación De tres dígitos Como polillas a las llamas No importa lo que hicieran La chimenea no era suficiente Para calentar esta habitación Y un seis ahí Vale luego hay que saber El orden claro Ya tenemos el primer número Un seis Un nueve Y un cuatro Mira otro trozo de De lienzo Ya tengo dos trozos De lienzo de seis Dos de seis No tengas miedo Solo es un libro Pajarillo No un libro no Un montón de libros A ver Número Seis nueve Cuatro Y una llave Nada más No Esta habitación Creo que ya está Y esta llave Tiene que ser Todo está bien Todo correcto Estas condiciones son geniales Puedo acabar Puedo Lo haré Tengo que hacerlo Por nuestro bien Por nuestra familia ¿Por una familia? ¿Por nuestra familia? ¿O solo por ti? Vamos Inclina la balanza Hala Se me acaba de cerrar En la cara Y no hay nada Aparte de que se cayó La botella ¿Qué color debería elegir? Ya se cerró Te das la vuelta Es de este tipo de juegos Te das la vuelta Se cierran cosas Se abren otras nuevas Colocamos Un cuadro Ladrones de prótesis Bastardos insaciables No puedo permitir una nueva ¿Por qué la puta pierna? Bueno, sí, un foro Bueno, sí, un foro Cerrado Cerrado No te preocupes No te preocupes No estás solo Las relaciones Pueden parecer geniales En la gran pantalla Pero el resto De los mortales Tienen que afrontar La verdad Nadie es perfecto Y, ¿sabes qué? Eso está bien De hecho Muchas parejas Pasan por malos momentos En su día a día De relación Eso no hace Que sea menos especial Tan solo hay que Trabajar un poco Aquí estamos nosotros Para ayudar Nuestros consultores Todos expertos Informados en su campo Os ayudarán a identificar La raíz de vuestros problemas Y solucionarlos A vuestro ritmo Ya sea la falta de comunicación Problemas de dinero O choque de personalidades Donde hay un problema Siempre hay una solución Y recuerda Nunca es tarde El pasado es un lastre Aquí pone Acabará contigo Pero yo creo que La traducción más correcta Es romperá contigo O sea Te va a dejar Básicamente Lo que dice la nota Cariño Creo que no deberíamos Incluir La tocata La gente No podrá concentrarse En otra cosa Que no sea tu música Es sobre nuestra familia Sobre ambos Seguro que Tomás estará De acuerdo conmigo Vale Necesito la llave Para esta puerta Creo No Ya no puedo ir para atrás Así que esa puerta No creo que pueda Volver a abrirla Mi amor Tengo una colección Nueva Esta vez Menos llamativa Tenías razón Funciona mejor Me muero de ganas De ver la introducción Nunca me hubiera imaginado Hacer arte contigo Y aún así Aquí estamos Es todo lo que quería No, no es No, no es No es Y no puedo hacer nada, hay que haber algo que yo pueda hacer, ¿no? La puerta está cerrada, así que no puedo salir. Curioso, por este lado está el lienzo, si das la vuelta no está el lienzo, está transparente. Ay, espérate, la puerta, esta puerta no estaba antes aquí. Bien, los lienzos tienen algo que ver. Hay que mirar a través de ellos. No sé si cambia algo. Creo que está todo igual. Ver la llave, la llave o hacer algo para que la puerta se abra. No sé si cambia. No sé qué hay que hacer. No sé qué tengo que hacer. Mira, 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 ahí hay un lienzo. Que solo A apareció. Y ahí está la llave. Eso es lo que hay que hacer. Vale, otro trozo El tercero 23 de mayo ¿Cómo es posible que dos personas Que una vez se amaron tanto Tan profundamente Acaben tan apartadas? Mi marido apenas me habla Tan solo sale Y entra deslizándose De su estudio Trabajando de manera obsesiva En un cuadro sin éxito Uno detrás de otro Gianni duerme conmigo Noto que le doy asco La mirada que me echó el otro día Esa patética e hiriente mirada Una combinación de vergüenza Culpa y repugnancia Me he dado cuenta De que me he convertido en un monstruo A los ojos de mi marido Es algo Algo que una mujer Jamás debería experimentar Aún así Siendo una buena esposa He decidido hacer realidad La fantasía de mi marido Si cree que soy un monstruo Actuaré como tal Vale Puede que sea la mujer La que le falta una pierna Puede que en el incendio Muriera Solo su hija Y la mujer Le cortara la pierna Por el incendio Uy, hay que hay huella Mira como se ahoga Estimados señor y señora Les pedimos amablemente Pero firmemente Que bajen la voz Durante la noche Sus problemas matrimoniales A pesar de ser lamentables Son algo privado Y así debería quedar No nos concierne a nosotros Y menos a nuestros hijos Por favor Piensen que no todo el mundo Es un artista con tiempo libre Algunos nos despertamos temprano Y trabajamos para ganarnos la vida Necesitamos descansar Debo advertirles De que Si esto sigue así Nos veremos obligados A llamar a la policía Firmado Vuestros muy cansados vecinos Buena firma Ah, pues son cinco trozos El lienzo son cinco Y tengo tres Mi hogar es mi castillo Si me encierro en él Estaré a salvo Vale, en serio Esta habitación No sirve para nada Pues no No hay nada Bueno, se ve ahí Estas ventanas están abiertas Qué raras Ventanas A ras de suelo Son ventanas muy raras, eh Y otra vez la misma habitación Yendo en círculo, sí Bueno, aquí pone dándole vueltas Pero no, ahí pone yendo en círculo Es que estoy yendo en círculo Estoy entrando en la misma habitación Una y otra vez Y si voy hacia atrás No me deja Es la misma habitación Algo hay que hacer para romper el círculo Ahí, me he llevado algo Una botella de vino Y la he cambiado por Intercambio No Vale Vale, vale, vale Puedo poner aquí algo Una botella de vino O lo que quiera que sea eso Pero claro, cada habitación seguramente tendrá su objeto ¿Y cómo lo podemos saber? Ese iba ahí Otra foto Está vivo Lo odiaba Siempre sentía como si no fuera mi mano La que escribía las cartas al usar Mira, el pez otra vez vivo aquí Anda, mira Ha aparecido una chimenea Y se ha llenado todo de peces y de moscas Y hay un cuadro ahí También de peces y de marisco Espero que todo esto sea un sueño o algo así Que esto es muy raro Vale, cuando giro esto Pasa algo Ay, pues sí Esto no estaba antes Alguien que fue Un gran artista El nuevo cuadro de Lo que sea Quien sea Es sacado entre carcajadas de la galería Lo que presenciamos hoy Pese a estar totalmente vacío de valores artísticos Puede tener un valor incalculable como objeto de estudio para los psicólogos Estas duras palabras vinieron nada más y nada menos que de Jason Hughes El afamado crítico fue uno de los primeros en apreciar los trabajos de El quien sea el artista Cuyos elogios contribuyeron a su espectacular primer éxito Cuando se debatió si dicha crítica fue brutal Considerando los trágicos eventos sucedidos recientemente Hughes respondió Como crítico es nuestro deber criticar el arte No de juzgar al artista El hombre ha pasado por cosas difíciles últimamente Y obviamente le ha afectado Aún así Si nos quedáramos callados fingiendo que esto es aceptable No le estaríamos haciendo ningún favor al artista Otros críticos fueron ligeramente más considerados que... Etcétera, etcétera Ahí se corta el artículo del periódico Mira, otro trozo Me falta uno Encabezado Las artes se mezclan en una perfecta unión En un giro inesperado de su conducta normalmente conservadora Thomas Calcwell organizó una extraordinaria exhibición en su galería Este es un gran día para mí y para mi mujer Dijo Ilegible durante su discurso de apertura Para nosotros esto no es solo una exhibición Así es como queremos vivir nuestra vida La música de Ilegible O sea, la mujer Acompaña mis cuadros de la misma manera en la que ella me acompañará En el futuro Se rumorea que tras la exhibición Ilegible y Thomas Calcwell Llegaron a algún tipo de acuerdo Vale, está abierto El simple hecho de que mi nombre no esté en la obra de arte más bella Me está matando Entonces, ¿te quieres casar conmigo? Tengo una responsabilidad Acabarlo Cuidado Antes decía algo Ahora pone cuidado Y antes decía, no lo vi Lo que decía Pero ahora dice cuidado Aléjate Está cerca Ella está cerca Cuidado La mujer está por aquí Ay, que la mujer está por aquí Ya verás Ay, la mujer está por aquí Y es un fantasma Vete, vete El lino no servirá Cualquiera puede pintar sobre un lienzo de lino Yo no soy cualquiera Y la mujer sigue allí llorando Y no para Primero busqué un lienzo Pero no uno cualquiera Necesitaba encontrar un cuchillo Pero no uno de esos de sierra Necesitaba uno tan afilado como una cuchilla Así que como alternativa Usé un cúter Después, con cuidado, despejejé El alcohol me ayudó a mantener la mano estable Me imaginé que te quedarías despierto toda la noche Así que te he hecho un pequeño regalo Ya sabes Apuesto a que incluso Rembrandt se tomaba algún respiro de su brillantez Y roncaba como el resto En otras palabras Que te vayas a dormir, tontorrón Esto es... Pone paprika Esto es pimentón Puede abrir Pues sí, se puede abrir Pero esta no, ¿verdad? Ah, esta también Está todo podrido Vale, esto ya me suena Esto es el principio Vale, creo que ya Esto tiene más sentido Estamos en el salón Esta es la cocina Que por cierto, hay otra nota aquí Pintura, rosa fuerte Ocre oscuro Siena 25 pinceles 50 paquetes de ambientador 10 kilos de manzana Y 30 de alcohol Una paleta Que la dejas ahí No se la llevas Esta es la entrada De la casa Ah, mira Unos patucos Y aquí no se puede salir Más alcohol Purpón, whisky El sótano Que todavía no había ido Y a ver Cómo va La pintura Está igual que antes Pero si no has hecho nada Vale, estos son Esto ya lo hemos leído Ladrones de prótesis Esta es la foto Que vimos antes Esto ya lo habíamos leído O sea, todo esto Son algunos de los textos Que habíamos leído antes Esto también lo habíamos leído Pero claro Yo he recogido Muchos más textos De los Uno, dos, tres Una foto y dos textos No Ah, y aquí hay algo abierto Debe estar más afilado Primero busqué un lienzo Pero no uno cualquiera Esto ya lo hemos visto antes Cerrado Cerrado, cerrado Todo está cerrado Menos este Ah, ya ha vuelto a cambiar Todo de nuevo No puede ser Aviso de dimisión Por la presente Comunico mi división Como sirvienta En la casa de Quien sea Mary Smith Hasta la sirvienta Le deja Mira, el trozo que me quedaba ¿No? Ah, y es otro cuadro nuevo Pues entonces no conseguí Los cinco trozos Del cuadro anterior Me faltó uno No aguanto verte así No estás bien Estuviste temblando Y sudando Durante toda la noche Y ahora estás ahí de nuevo Encerrado en tu taller Como siempre Todo este sin sentido De artista torturado Tiene que parar Es como si fuera un borracho No es como si fuera un borracho Sé beber Se ha vuelto a caer otra botella Seguro Tiendes fuego en tu oficina Solo para detenerme ¿No? ¿Tanto me odias? No me des deslado Y que ha explotado ¿Qué? Ratones picados Cuerpos rechonchos Y crujientes Muriendo de hambre Siempre convaleciente Me enciendo el fuego Porque me estoy helando Por el amor de Dios ¿También quieres esto? El cuadro Este no es el cuadro Ala, espera, espera No, quita Este es el mismo cuadro Que vimos Cuando la escritora ¿Verdad? Cuando Quitó la tela Creo que era ese Vale, dice Mantén pulsado el rotón Y muevo el rotón Izquierda, derecha Para elegir un número Es 60 Ahí me he pasado Es fácil pasarse 20 Y 50 Ya tengo la llave Lo único que pedí Fue algo comestible O al menos Que tuviera algo de sabor Todo lo que me parece Relajante De repente Se convierte En un peligro Vale, ¿puedo bajar? Pues antes de bajar Esta es mi casa No puedes seguir Encerrando Si tanto miedo Tienes al del fuego ¿Cómo se te ocurre Acabar con todas Las maneras de escapar? Sí Va a hacer que El incendio De El incendio De los grandes almacenes Fue la que Mató al hijo A la hija Y la mujer Se quedó Sin una pierna Por eso Y por eso Él tiene miedo Al fuego Uf Mira, mira Cómo está cambiando Este es el cuadro Que vimos antes Signos de alerta En la siguiente lista Se enumeran Los síntomas Más comunes De esquizofrenia Eso es lo que está pasando Que el pintor Tiene esquizofrenia Por eso Vemos Todo esto Que estamos viendo Es porque está Como una cabra Está loco Normalmente Diagnosticados Entre las edades De 15 y 25 años También puede Afectar a gente mayor Estos síntomas No son únicamente De esquizofrenia Y no significa Que deba ser tratado Como una evidencia Contundente De esta Afición Particular Para poder obtener Un diagnóstico fiable Hay que contactar Con un especialista Psiquiatra O psicólogo Vale La primera es Sin expresión Mirando a la nada Pone que sí Movimientos faciales Involuntarios Sí Insomnio No lo he notado Bueno Antes ha dicho Que no podía dormir Posturas y gestos Fuera de lo común Ya de antes No experimenta Diversión en actividades Definitivamente Despersonalización ¿Qué coño significa? Pues no sé Movimiento torpe Incómodo Quizás sea por el accidente No sé si esto está Está definiendo A la mujer O a él mismo Porque el último dice Movimiento torpe Incómodo Quizás sea por el accidente Puede ser que Que sea la mujer La que está hablando Vale Vamos a bajar Por el ascensor ¿No? Mira arriba Y hacia abajo No se puede ir Desafía la muerte Desafía la entropía Desafía las llamas Acábalo No No puedo bajar Así que Esto se queda aquí Aquí están los cálculos Que pediste 10 kilovatios Por habitación Eso es una pasada ¿No? Eso es una exageración 10 por 3 300 También tienes que incluir El coste de las lámparas De cada habitación Un cordial saludo Saludo Gregory Baker Contable No me importa lo que cueste Le da miedo el fuego Tenemos electricidad Tendremos electricidad Y punto Lo de 10 kilovatios Por habitación Se han pasado Tres pueblos ¿Eh? Hace falta Una central eléctrica Solo para esta casa Vale A ver ¿Qué hay aquí? Mira Otro trozo De lienzo Cerrado Cerrado Aquí dice No se puede Está al revés No se puede deshacer No lo han traducido esto Esto lo han dejado Vamos a introducir Hablemos de los aspectos simbólicos De tu trabajo Preferiría no hacerlo ¿Cómo es eso? La palabra simbología Suele tener un uso incorrecto Normalmente cuando la gente No sabe cuáles son sus intenciones La peor pregunta Que me podrías hacer es ¿Qué querías expresar con ello? Si fuese tan simple No lo hubiera pintado Ya te lo había dicho Está claro Que podemos hablar De los temas Que me han inspirado En general Dualidad Conflicto Creo que todo arte Gira en torno A algún tipo de problema Que seamos capaces De verlo o no Está claro Que es un asunto Totalmente diferente Vale ¿Puedo atravesar esto? Si Me lo estaba imaginando Color La vida de la pintura El alma Lo necesito Necesito que sea perfecto Impactante Dinámico Vida Vida Y ahora está Está al revés Como he entrado A través del espejo Está al revés Todo Parece ser Mira Si muevo hacia la derecha Giro hacia la izquierda Y al revés Si muevo hacia la izquierda Giro hacia la derecha Todos los demás Globos terráqueos Eran al revés Y ahora las puertas Normalmente las puertas Se abren hacia afuera Pero esta se abre Hacia adentro Otro trozo de lienzo El tercero Cerrado Esto es lo mismo de antes Lo de los 10 kilovatios Por habitación Es exactamente igual Claro Es que esta casa Lo que estamos viendo ahora Es una especie de Una especie de reflejo De la otra Acábalo Pone finish it Si Esto se puede abrir A ver Que tenemos por aquí ¿Por qué has parado? Esa melodía Es perfecta Cariño Por favor Solo un poco más Al menos hasta que acabe De pintar esta parte No me hagas suplicar Ay se está quemando Vale Este no puedo ir Este tampoco Pues tendré que ir Por el ascensor Bueno Bueno Antes apareció El ascensor Ahí Hay huella de pies Que van para allá Y lo mismo para allá Y todo es igual O sea Todos los pasillos Son iguales Voy a seguir Las huellas Se volverá a caer Esto Y aparecerán Huellas Otra vez Ay no No se ha caído Ah mira Le parece que he salido De De los pasillos Chungos Estos A ver Otro trozo de lienzo Me falta Una Una llave Y esta llave Será de Cualquiera De estas dos puertas ¿No? Esta está cerrada Esta Ahí esta es La puerta Que estaba cerrada Antes Sí Y sigue cerrada Donde estaba llorando Es decir Te he visto en mi casa En múltiples ocasiones Y todavía no había encontrado El valor Para hablarte a la cara Hasta ahora Ratas Ratas Canalla Donas Calvas Y sangrienta Pelo No es mío ¿Dónde están Las tijeras? Alguien está Muy loco Aquí Esto estaba cerrado Esto estaba cerrado Deja de mirar Deja de mirar Deja de mirarme así Deja de mirarme así Es una petaca Tan solo es una tontería Para ayudarme a centrarme En mi trabajo Eso es todo Bueno Bueno está claro que El pintor Era un borracho Nada Se están volviendo Más inteligentes Ahora acabo de pisar No ¿Dónde está? Ha sonado como que Saltaba un Una trampa Para ratas Vale Esa puerta Se puede abrir Esa también Es que no quiero Meterme en ningún sitio No vaya a ser Que desaparezca Y aparezca en otro sitio Prescripción de morfina Nombre del paciente Ilegible Como siempre Fecha Ilegible William H. Green Pédico Vamos a probar Por esto Aquí no Aquí no se puede entrar Ay es que no puedo caminar Es que se atasca Se ha quedado atascado Ah no puede ser No puede ser Ha caído cosas por este lado Y ya no puedo entrar Ni puedo salir Porque siempre me pasan Estas cosas a mi Y no se puede agachar En este juego No se agacha Creo que es un fallo Del juego Esto tenía que haberse Quedado al otro lado Y yo poder volver Pero ya no puedo Ni volver Ni hacer nada Vale Ya no he vuelto a cargar Así que Hola Es hora de que hablemos ¿No crees? Menos mal Que estaba cerca Vale Este es el pasillo Y me quedé atascado aquí Espero que no vuelva a pasar Vea ahora no Ahora las cosas se quedan En el otro lado Que es donde tienen que quedarse Yo no puedo pasar Pero puedo volver La prescripción de la morfina Que ya Lo vi antes Deja de mirarme así Esto también La trampa de ratas También Faltaba por entrar aquí Que si se podía abrir Vale El cuadro completo Este si lo he podido Completar Ah no me diga Ah mierda Quería haber entrado En el otro lado Nunca se sabe Desastre Nunca se sabe Cuando Que puerta Es la correcta No he visitado La puerta Que me quedaba Por entrar En el pasillo aquel Siempre quisiste Tener un gran jardín El verde Te calmaba O eso dijiste Siempre me gustó Pintar sangre Esta es la puerta Correcta para ti Dichos de los cuadros Hazas de pelo Pampitante Veneno para pinchar Fuego La solución final Cerrado Sin excusas Sin accidentes Sin debilidades Solo el fuego De las entrañas De tu alma Acábalo Vale Aquí hay otro espejo Que habrá que A ver Hay aquí Una vela Para encender Esta vela Y aquí No puedo hacer nada Puedo atravesar Ah no No se puede atravesar Parecía que se podía Atravesar esto Como el espejo Tengo que luchar Contra la oscuridad Con un soplete La vela Ah esta vela Irá al otro lado Nunca quise llegar a esto Pero aquí estamos Voy a defenderme Le mantén Botón derecho Para usar el farol Junta con la linterna Para hacer Que el eco Se desvanezca También No Esto es así Una llave Desde mi última carta Las cosas han ido peor Ayer Un taburete Se rompió Al subirme Mi taza Se quedó pegada A una mesa Necesitamos nuevos sirvientes Pero esta gente Es muy vaga Es como si ya nadie Quisiera trabajar La sangre De la que a veces Estuviera chorreando Señorita Ilegible O señora Pone señor A partir de hoy Dejaré de trabajar En esta casa Creo que no hace falta Que explique las razones Ya sabes Como es la vida En esta casa Si me permites Que te de un consejo Intenta ser Más comprensivo Y agradable Con el siguiente sirviente Estoy cansado Lo haré yo mismo Mantener la casa Para que no se venga abajo No tiene que ser Tan complicado Pero es que esta casa Es una locura ¿Por qué no puedes entender Que estoy trabajando aquí? Una vez Juro que si me interrumpes Una vez más Pensé que sería más difícil Debería ser más difícil Los huesos No deberían romperse Tan fácilmente No me digas Que este tío Mató a su mujer Cerrado Ahí se ha abierto A esta hora No sé qué hacer Sé qué hacer Ah, se ha abierto Lo único que podía Hacerla sonreír Vale, pero si no pones El disco primero No se va a oír nada Ah, vale Ah, la oscuridad Se va con la música Está desapareciendo Tenemos un joyero aquí Con Necesitaba separar La carne del hueso Con un hueso adentro Al principio No tenía ni idea De cómo hacerlo Pero después Lo logré Con una sierra de mano Lo herví Después puse el hueso En un mortero Tenía que conseguir uno Obviamente Esto era algo Que no había hecho antes Al final Mezclé el polvo Con pintura blanca Fue para conseguir Una bonita primera capa Uy Este tío lo que hizo Fue mezclar Los huesos en polvo Espero que No sea de su mujer Con pintura Para crear un cuadro Será por eso Por lo que está pasando Todo esto Porque el cuadro está Se está endemoniado O algo Cariño ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Qué te dijo el médico Sobre no hacer esfuerzo? Deja eso en paz No se irá a ningún sitio Salir Sí Y hemos vuelto Otra vez a la sala Del cuadro Eso que significa Que puedo volver A pintar un poquito Más del cuadro Y se abre otro trozo El hueso El hueso Tenemos aquí el hueso Y la sierra Y aquí teníamos El lienzo Esto es el lienzo Y una navaja Vale Estos son todos los objetos Que he ido recogiendo Bueno todos Algunos Sus vidas comenzaron A desmoronarse Todo lo que él tocaba Se pudría No me digas que faltan Todos estos Faltan cuatro más Dando vueltas Por la casa Cuatro veces más Henry Marvin Médico Consejero matrimonial Un martillo Os cogeré Sanguijuelas Con pelo Fuera de mi casa Supongo que se refiere A las ratas Cariño tu favorito Ven siéntate conmigo Como en los viejos tiempos Ya no se puede abrir Esto lo puedo destruir Con la luz Y puedo pasar Y esto Está abierto Si La sangre es más tensa Que el agua Esta casa es enfermiza El mundo se quiebra A nuestro alrededor Rompo todo lo que toco Una buena primera mano de pintura Que actúe como base Para evitar que se pudra El mundo se quiebra A nuestro alrededor Ah mira un trozo El primero ¿Qué hay ahí al fondo? Ah no, 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 no Vale, la quemé Ah vuelve a aparecer otra vez Bien, ya en la nueva Cierra la puerta Cierra la Y no hay nada Una pared Estimado señor Aunque puedo entender Que esté disgustado Y no siento más que empatía Por su mujer y usted Debo dejar claro Que no deseo recibir Más correspondencia De usted Referente a esta cuestión Cualquier injerto de piel Es extremadamente complicado Y conlleva un gran riesgo Y conlleva un gran riesgo Dicho esto Le aseguro Que mis compañeros Del Saint Anne Y yo Hemos hecho Todo lo posible Para asegurar La recuperación Positiva de su mujer Personalmente Personalmente estoy convencido De que hemos hecho El mejor trabajo posible Teniendo en cuenta La gran cantidad De tejido dañado Tiene Tiene lógicamente Todo el derecho A opinar Y puedo entender Que esté disgustado Lo que no llego a comprender Es cómo se cree Que escribiéndome cartas Con tanto odio Hacia mi persona O a mis compañeros Vaya a mejorar La situación Como ya he dicho Anteriormente Comprendo completamente Que haya sufrido Mucho estrés Últimamente Y no presentaré Una denuncia Si usted Cesa Toda correspondencia Futura Permítame Aclararme De una vez por todas Que no toleraré Ninguna amenaza Más a mis compañeros Familia O a mi mismo Si desea Asistencia psicológica Mi secretaria Le puede facilitar El contacto De varios especialistas Que estarían Más que encantados De ayudarle En estos momentos Tan difíciles Un cordial saludo Y mis mejores deseos Para usted Y su mujer William H. Green Médico Más a mis Portador de la plaga. Abruinación. ¿Es el origen? Aparecen mis pesadillas. Ingratos. Ignorantes. Solo se ve cuando lo ilumina. Ciegos estúpidos. ¡Cretino! Todo el mundo es crítico. Vale, nada más. Yo no creo que haya nada aquí, ¿no? A ver. Vea, vea. Encargaste un retrato real. Así que ves lo que pinté. Quizá debería apagarte una patada artística en tu estúpida cara. Ahí hay algo ahí, ¿eh? Ah, no. Es la puerta. Si lo ilumino... No. No hace nada. Vale, aquí nada más, creo. Esta casa está hecha una mierda. Te recuerdo que sigues siendo ama de casa. Pues la única salida es por aquí. Maldita ceniza. Limpiar esta casa es una pesadilla. Y si quieres usamos la chimenea tanto como para que haya cenizas por todos lados. Es que, ¿cómo se cree que puede cuidar una casa tan grande? Entre cenizas segarás. Ahí ya he estado. Y por aquí... Bueno, están las... Las pisadas van por aquí, así que seguramente será aquí. Uh, espera. No lo había visto. Aquí hay algo. Ah, me he saltado un trozo. En esta tampoco voy a conseguir todo... Todo el lienzo entero. Me he saltado un trozo. Pensamientos dispersos. Pensamientos dispersos. Vale, esto es lo mismo, pero... Ahora necesito descubrir... Cuál es la combinación de la caja fuerte. Uy, ¿qué hace una puerta ahí? Está al revés la puerta, ¿no? Sí. No llego. La puerta no. Está al revés toda la habitación. Estamos en el tejado. Y ahora está bien. Está correctamente. Vale. Si le doy una vez, está bien. Y si le doy otra vez, está al revés. Algunos cuadros desafían las simples palabras. Y aún más a las críticas. Un conocimiento básico de la materia es una necesidad absoluta, sobre todo si se quiere domar. Babyface es una pieza única. Este cuadro atrae a decenas de miles de entusiastas de la mediocridad. Y a domingueros aficionados a la abstracción. En verdad parece el resultado de una maratón de una semana de un pintor no muy estable, encerrado en un búnker oscuro. Dejando a un lado la horrible ejecución, el cuadro destaca por lo horrendo que es. Vale, una mala crítica a un cuadro suyo. Vale, creo que lo que acabo de recoger, que estaba pegado ahí, era la... Espera. No. Era la clave. La clave, la... A ver. Sí, ahí está. Ah, claro, es que está al revés, es verdad, es que está al revés. Entonces, tengo que hacerlo del revés. Cuando pone ahí 10 a la derecha, va a ser 10 a la izquierda. Ahí está. 70. Claro, y la línea está abajo. Y 90. Una llave. Ahora vuelvo a colocar la habitación del derecho. Y ya me puedo ir. Yo tampoco puedo escapar. Cerrado. Puedo ponerla entre los libros. Nunca la encontrará aquí. ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué hay escondido entre los libros? Búculano. Nada. ¿La llave? A lo mejor hay que bajar. Se refiere a los libros que están abajo. Habrá que bajar. Bueno, otra vez al mismo sitio. Y si subo, vuelvo otra vez al mismo sitio. No. Dando vueltas tontamente. Bueno, pues nada. Vuelvo a bajar de nuevo. Vale, a ver. La vez que bajo hay algo que sea diferente. No, es siempre igual. Siempre es igual. Vale, y si sigo subiendo, sí que llego. Ahora estoy abajo. Subiendo se llega abajo. Y bajando se llega arriba. Vale, pues ya está. Vale. Vale. Aquí hay algo. Bueno. No había nada escondido ahí. Aquí hay otro. Ahí está la llave. Otro trozo del lienzo, pero qué pena que me haya saltado uno. Una balanza. La llave de aquí, no. La llave no es de ahí. Teléfono. Es demasiado tarde para dar marcha atrás. Pues a lo mejor eso es lo que hay que hacer, dar marcha atrás. Lo que estaba aquí, ya no está. No sé si seguiré dando vuelta. El teléfono. Una llave. Háblame. ¿Por qué no me hablas? Lo prometiste. Te mereces esto. Todo esto. Vale, tengo una llave. ¿La llave qué? De... ¿Del cofre? Sí. Flotadores silenciosos. Atascan los desagües. Velo en el agua. Ya no me bañaré. ¿Y ya está? Todo este rollo para recoger una nota... Una nota rara. No soy como ella. No dejaré que se vaya. No dejaré que mi pasión decaiga. No puedo. Jamás. Lo acabaré. Yo... Lo acabaré. Lo acabaré. De que un paciente busque una segunda opinión. Creo que... 16 opiniones que coinciden son suficientes. Aún así... Por respeto a usted y a su mujer, he examinado el caso a fondo, y he llegado a una conclusión con mis compañeros. Los espasmos musculares involuntarios suelen darse en pacientes que han sufrido quemaduras tan grandes como las de su mujer. Lo que usted describe con una sonrisa enfermiza, lo que usted escribe con una sonrisa enfermiza o un aullido inquietante, aunque muchos encontrarían ciertas expresiones ofensivas, podría ser resultado de daños en el sistema nervioso. Los otros síntomas que menciona parecen no ser físicos, sino de naturaleza psicológica. Ciertos eventos traumáticos pueden conducir a hartos niveles de estrés, y no hay nada de lo que avergonzarse. En cuanto a su existencia, exigencia de que arreglásemos a su mujer, debería entender que lo que le pasó no puede arreglarse con un simple procedimiento. Es un proceso largo y arduo que requerirá de toda su fuerza y su apoyo. Si desea discutir la opinión de un programa de rehabilitación a largo plazo, contacte... ...conmigo o con mis compañeros. Un cordial saludo. Otro puto vantasano. Esta familia no va a funcionar si no dejas de mimarme la moral. Acabará conmigo. Bloqueo del creador. Es todo por tu culpa. Cerrado. La cálida luz del fuego. Ahí viene la mujer otra vez. Ahí viene. Ahí viene otra vez. No paras de poner cada vez más puertas cerradas entre nosotros. Pero lo que está arruinando a la familia es que yo beba. Esto es muy infantil. Cerrado. También. Vale, una palanca. Necesito el fuego. Las lámparas son tan frías. Por ahí va el piano rebotando. Estas dos cerradas. Vale, tengo estas dos. Ah, esta está cerrada también. Así que hasta aquí. Al final, este era el único instrumento que podía tocar. La única música que esta familia aceptaría. Tengo un número. El tres. Esto va a ser... El número de otra caja fuerte. Pero claro, en vez de estar los tres juntos, ahora están por separado. Ah, tengo otro. El cinco. Falta uno. Vale, en vez de la tres cinco, falta un número. Y vamos a ver si por aquí está el último número. No me digas que yo no puedo volver. Ah, sí, sí puedo. Es que a lo mejor el número que falta está por aquí. Pero bueno, sí puedo volver. Ahí está. Tres ocho cinco. Pero esto sigue. ¿De qué sirve abrir el candado? Ah, que está cerrada encima. Ah, no, no, no. No está cerrada. Pensé que las había roto todas. Bueno, una luz fría actual sigue siendo una luz. Están en las paredes. ¿Has perdido la cabeza? Con todas esas velas vas a quemar. Tenemos electricidad. Vale, acabo de recoger otro número. No me das pisa otra vez. Sí, ha vuelto. La loca esta ha vuelto. Tengo un número. Faltan otros dos números más. No me das pisa otra vez. No, no. No, va muy rápido. Ahí hay algo. Aquí hay algo. Ah, está cerrado. Y ahí es donde tengo que entrar. Me estoy dando vueltas por el mismo sitio. Es que no encuentro los otros dos números. Aquí hay otro. Hemos vivido sin electricidad miles de años. Yo también puedo hacerlo. Vale, ¿dónde estará el último trozo? Y ahí es donde tengo que entrar. 614 Voy a tener que estar poniendo numeritos Mientras el bicho está detrás de mí ¿Qué me pinta, eh? ¿O no? No Ah, está ahí Está ahí He visto Estaba ahí Estaba, eh Este es quien soy Sin ello estoy roto Tengo que acabarlo 24 de marzo Bien, vamos a intentarlo de nuevo Por fin he logrado tocar un poco Si golpear las teclas sin sentido Podría considerarse tocar No mentiré Me vuelve loca no tener el control total sobre mis dedos De todos modos Mi querido marido me riñó Diciéndome que debería estar descansando Yo sé que lo hace por mi bien Pero ¿Cómo me pondré mejor si no trabajo en ello? Lo peor es que juraría que olía alcohol Dios, por favor, no quiero volver a pasar por esto Me puede tocar el piano Me puede tocar el piano No mentiré No mentiré No mentiré Vale, pero no me despeja ningún camino, ¿eh? Ahí no puedo ir. Aquí tampoco. Y por aquí tampoco. Había que esperar a que terminara de tocar. Y aquí hay... Necesitaba un tarro y un tubo de plástico. ¿Te lleva el tarro? ¿Para qué? Otra vez el whisky. Pensé que las había... Ah, esto es todos los objetos... Bueno, algunos objetos que he recogido. El disco, la palanca... Aquí falta el... Parece el teléfono. Una pipa. Aquí falta algo. Cartillo. Nada. Lo hacen. Aquí está la... Bueno, está en esta habitación, pero porque hay cosas que sí que he visto y no están aquí. Por ejemplo, aquí parece que va la pistola. Pero la pistola sí que la he visto. Cállate. No. era esto y puedo volver a pintar volvemos con la escritora, se había quedado dormida todo cambió cuando mi hija nació y el premio a la frase más típica es para mí así que aquí estoy, para ser de una agencia tan fija este lugar es raro si querían un decorado acorde con la historia de Ilegible, lo han conseguido es oscuro y hay ratas y cuadros extraños, no voy a mentir siento como si eso fuera una especie de experimento muy turbio especialmente después de que el hombre me llamara para comprobar si estaba trabajando tan pronto nada más llegar escuché un ruido extraño cuando iba a ponerme a escribir, pero resultó que solo era la rata creo, creo que vi, más tarde llamé a Ilegible para decirle que estaba aquí siempre me pone de buen humor y ahora voy a ver quién está ahí dando golpes los niños cambian el entendimiento de sus experiencias sé lo que es ser madre, cómo cambia todo al tener un hijo no montes en los autobuses de la ciudad, es tu oportunidad de acabar con la segregación vale, este no es el mismo cuadro que estaba antes ahí eh teníamos un acuerdo, una fecha límite que has pospuesto por tercera vez, si no terminas esta obra otra persona lo hará ¿cuánto tiempo lleva aquí esta mujer? mira, esto es lo que estaba haciendo ruido cierra ay, ven, tengo tu verdad ¿qué cojones? sí, has visto algo, ahí ha aparecido algo venga, Ilegible ¿qué te pasó cuando nació tu hija? cuéntamelo ¿a llamar por teléfono? ¿a quién? ¿hola? ¿está durmiendo? gracias a Dios, soy yo soy yo ¿mama? ¿ha pasado algo? no lo sé, no me encuentro bien no me gusta este sitio ¿a qué te refieres con que no te sientes bien? ¿necesitas un médico? no, está muy oscuro aquí, tengo miedo mamá, es de noche creo que has tenido una pesadilla mañana ya habrá pasado todo me puedo imaginar que te sentirás sola en el faro pero venga eras tú la que quería ir allí no no, no lo entiendes es oscuro terrible no puedo escribir todo es... vale me lo imaginaba en cuanto vi el generador dije este generador no va a estar así ¡ay! ahí está el bicho esa no es la manera de recibir a tu musa ¿acaso te sorprende? la creación no es algo bonito trajiste a un ser humano al mundo y ahora ha de hacer lo mismo con un libro estoy aquí para ayudarte ¿cómo? vale, espérate bueno, aquí esto lo había visto ya? sí tengo que bajar al sótano a ver si puedo encender el generador ahí está otra vez ¿y qué cómo? pues de la misma manera que ayudé al pintor, al músico y al actor lo único que tienes que hacer es elegir tu voz será escuchada no lo será nunca es así otra vez, está ahí por todas partes ahí está otra vez es este ¿no? te parece a este del cuadro y ahora con mi ayuda será posible pero ¿la aceptarás? ¿puedes elegirla? ¡Dale! Silo sí, quiero tu ayuda entonces está hecho hola gracias a Dios, ¿estás bien? ¿qué ha pasado? ¿qué quieres decir? tenías miedo tenías miedo y la llamada se cortó no fue nada el generador falló pero ya está arreglado vale supongo que eso es bueno ¿cómo te sientes? sonaba del de mal humor estoy preocupado estoy bien pero estoy bien hijo es como dijiste estoy justo donde quería estar ¿estás...? sí, estoy segura tengo que volver a trabajar buenas noches vale pues ha aceptado ayuda de vete tú a saber qué es ser a cambio de qué ¿seguirá trabajando? sí, va a seguir trabajando no 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 es subjects no Gracias por ver el video.